Antes de comenzar con el video quiero invitarte a que me sigas en mi canal de Mixer ya que estaremos haciendo unas transmisiones en vivo También puedes agregarme en Xbox como favorito para que cada que empiece a transmitir te llegue la notificación y puedas así unirte más fácil y rápidamente Ahora si, comencemos Desde la salida de Halo 5 se nos había dicho que todos tendríamos el 100% del contenido ya fuera que lo compráramos con dinero real o mediante los rec packs del juego Lo que nos dijeron es que habría algunos objetos bastante complicados de obtener o que tal vez solo serían para un limitado grupo de personas Así que aquí veremos algunos de los recs más raros y tal vez te des una idea de cómo obtenerlos En primera instancia quiero agradecer a todos los que contribuyeron con sus comentarios del video pasado para que este fuera posible En verdad muchas muchas gracias Hay un emblema en específico por el que todos me preguntan cada que me ven en Halo 5 y este es el emblema noble Al principio pensé que no era tan relevante tenerlo pero con el paso de sus comentarios me di cuenta de que no muchos lo poseían Yo la verdad como muchos abro packs sin mirar la razón por el cual te lo dan Por lo que no sabía a ciencia cierta cómo fue que lo obtuve Así que me di a la tarea de investigarlo y efectivamente este emblema no salió en el pack especial de recuerdos de Rich Y tampoco lo obtienes comprando rec packs He ahí la razón del por qué muchos compran y compran pero no lo obtienen Para poder desbloquear este emblema debes completar la condecoración del defensor de la bandera Así que si eres de los que se la pasan en Warzone tendrás que dejar por un momento esto pasarte arena por equipos o victim battle Y esperar encontrar partidas de captura de la bandera y defenderla a más no poder Ya que tendrás que llenar los 5 niveles de la condecoración El skin unicornio de hielo fue liberado apenas hace unos meses Es simplemente un premio o reconocimiento por jugar contra el personal de 343 Pero aún así es bastante complicado de obtener ya que por lo que me ha dicho mucha gente Aunque juegues con ellos no te garantiza que te lo den Por lo que sé solo lo puedes ganar si juegas con ellos cuando dan el aviso de que estarán en los eventos especiales De las nuevas listas de juego en social o Warzone Así que si quieres obtenerlo hay que estar al tanto de sus avisos y así poder jugar con ellos en tiempo y forma Algo que hasta el momento no es tan común ver es el casco Aquiles en los jugadores de Halo 5 En si la armadura solo se puede conseguir estando en una compañía Spartan Y completando todas las condecoraciones de muerte Diciéndolo así suena como algo sencillo Pero si te digo que la compañía tiene que matar alrededor de 500 mil Spartan enemigos O si te digo que tienen que dar alrededor de 300 mil tiros a la cabeza Y aún hay otras 29 condecoraciones algunas casi con la misma cantidad de bajas Viéndolo de esta forma se ve como algo de una magnitud estratosférica Que aunque la compañía tenga a los 100 integrantes Lleva un largo tiempo conseguir la armadura y aún más el casco Por lo que los que ya tienen la armadura completa piensa que al menos les llevó poco más de un año conseguirla Hay varias personas que tienen un talento impresionante para crear todo tipo de cosas gracias a las herramientas de Forge Así que por esta razón 343 decidió darles un presente creando el casco lib Así es, si quieres obtener este casco especial Una de tus creaciones de Forge debe ser elegida para aparecer en el multijugador oficial de Halo 5 Ya sea un mapa o un minijuego Hasta el momento al menos yo nunca he visto a una sola persona en el multijugador con este casco Y bueno, es de esperarse ya que 343 no es tan seguido que agregue mapas creados por la comunidad a Mashmaking Son pocos los que hay y los va rotando Por lo que este casco podría considerarse como uno de los más raros y difíciles de obtener Yo diría casi imposible para una persona cualquiera Una de las armaduras más raras y de la que muchos desconocen es el conjunto de armadura Nightfall Esta no es como cualquier otra que obtienes mediante regpacks o cumpliendo una condecoración Antes del lanzamiento de Halo 5 se dio a conocer una serie que fungiría como precuela o introducción para el agente Locke Esta serie fue transmitida a través del canal oficial de Halo Halo Channel Que para los que compraron la colección del jefe maestro nos dieron un código para ver esta serie completa en la aplicación Para conseguir el casco tenías que ver el episodio 4 de la serie Pero si querías tener la armadura completa necesitabas ver los 5 episodios completos desde la aplicación Halo Channel en tu Xbox One Lo que aún no sé es si solo estaría disponible por tiempo limitado o se puede obtener en cualquier momento Así que si alguno de ustedes no la tiene y logras hacerlo déjamelo aquí en los comentarios A partir de aquí la mayoría de objetos que les mostraré si no los obtuviste en su momento Tal vez nunca jamás podrás hacerte con ellos El skin unicornio de fuego es uno de los dos skins que fueron liberados apenas hace unos meses Pero también es uno de los más difíciles e imposibles de conseguir Este skin es otorgado a todo aquel que haya hecho un gran aporte a la comunidad de Halo Por ejemplo gente que da noticias o información con respecto al juego Más aparte ellos seleccionan manualmente a las personas que se les será entregado Por lo regular este skin en su mayoría es para youtubers que como ya lo dije hace aporte Que 343 considera importante hacia la comunidad ya sea un tutorial, easter eggs y este tipo de cosas Hasta finales del mes de junio solo había 87 skins en existencia en todo el mundo O sea si solo 87 personas tienen ese skin Según lo que sé una de las personas en México que lo tiene es a Tommy Jorge Por ser uno de los dos primeros en descubrir el easter egg del Grunt en Warzone Así que ya sabes si quieres este skin ponte a chambear perro Cuando se implementó el explorador de contenido en Halo 5 Guardians 343 colocó un incentivo para que la gente empezara a jugar partidas personalizadas como locos El casco Timmy era otorgado a todos aquellos que acumularan más de 50 horas en partidas personalizadas Así que en tu hoja de servicio en la parte de partidas personalizadas Tenías que tener más de 2 días y 2 horas jugando Con esto ya tenías derecho a reclamar el casco Pero aún así había 2 impedimentos más para poder adquirirlo El primero era que se otorgaba solo una vez por semana a todos aquellos que acumulaban las 50 horas de juego Así que si se entregaba en viernes y tu acumulabas las horas en sábado Tenías que esperar hasta la siguiente semana Esto también chocaba con el otro inconveniente que era la fecha límite para obtenerlo Ya que este casco solo estuvo disponible hasta el 31 de marzo de este año Así que por el momento este casco ya no está disponible El gran atractivo de la colección del jefe maestro era el acceso a la beta de Halo 5 Y si fuiste de los que la jugó debes reconocer estos emblemas A todos aquellos que jugaron la beta de Halo 5 se les otorgó por lo cual no muchos lo tienen Pero entre estos emblemas hay uno aún más raro que es el Beta Prime El cual era para los que habían jugado más tiempo en la beta No tengo el número exacto de tiempo de juego Pero por lo regular lo obtuvieron los que eran miembros del programa Preview Ya que ellos tuvieron un acceso anticipado a la beta de Halo 5 Una semana para ser exactos El emblema legendario de la bibliotecaria es un regalo que se les otorgó a todos aquellos Que formaban parte del programa de retroalimentación antes de la salida de Halo 5 Yo tengo ese emblema pero sinceramente no sé cómo llegué a formar parte del programa de retroalimentación Bien sabemos que los empleados de 343 son los únicos que tienen sus skins especiales Pero sabías que estos estuvieron disponibles por un tiempo para que cualquiera pudiera tenerlos En diciembre del 2015 se liberó el primer pack de Halo World Championship Cuando lo comprabas te daban la armadura y emblema del evento Pero lo que no muchos sabían es que si este pack lo comprabas dos veces La segunda obtenías los skins de armas de 343 Muchos lo consideraban un bug pero yo pienso que fue algo a propósito Para ese entonces ese era uno de los packs más caros por lo que la gente solo lo compraba una vez Y fueron muy pocos los que obtuvieron este skin especial Y bueno gente estos fueron algunos de los wrecks más raros Aún hay más como los cascos que dieron en el pack de cascos clásicos En donde si no compraste este no podrías obtenerlos de ninguna otra forma Y aún hay más Si tú conoces otro suministro de este estilo te invito a que lo compartas aquí en los comentarios Esto fue todo por el momento Si te gustó el video no olvides dejar tu like Ya que eso me motiva muchísimo a seguir subiendo todo este contenido Compártelo con tus amigos y sígueme en mis redes sociales para estar más en contacto También estamos compartiendo mucha información por este medio Ya sabes que soy tu amigo Shadow y nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!